Landy Parraga, la modelo ecuatoriana asesinada el 28 de abril en un restaurante y ligada al caso Metastasis, era una mujer muy conocida en su país por su participación en el certamen Miss Ecuador, en el cual quedó en quinto lugar. Marco Tapia, asesor de imagen del concurso, la recordó en entrevista con el medio Expreso como una joven llena de alegría, siempre estaba bien arreglada, me ha dado mucha pena su trágica muerte, le gustaba bailar, dijo el estilista. Landy participó en el América Caribbean, Ecuador y en Miss Tiencia, Ecuador. Asimismo, tenía proyectos de labor social como Nutritamos, enfocado en la nutrición de niños y adultos mayores, en el cual estaban involucrados empresarios agrícolas. También era dueña de la empresa importadora Lamley Store, donde vendía artículos para el hogar. Parraga fue vinculada en investigaciones sobre el narcotraficante Leandro Norero y el caso Metastasis, en el cual se revelaron varias conversaciones de los teléfonos celulares incautados, en las cuales apareció en varias ocasiones el nombre de la influencer. En julio de 2022, Elive Angulo, hombre de confianza de Norero, le informó al narcotraficante sobre preguntas de la policía relacionadas con la importadora de Landy Parraga, a quien el jefe criminal quería mantener alejada de cualquier vínculo con él, para evitar que su esposa supiera sobre su relación con la modelo. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.